Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos directamente a la mesa de análisis. Le doy la bienvenida a Lidia Arista, reportera de Expansión Política. De Expansión Política, me da mucho gusto saludarte, Lidia. ¿Cómo estás? Hola, Beto. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Entonces, el día de ayer se llega a un acuerdo, esto de acuerdo con lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard, de que se va a realizar, se va a desarrollar un programa que probablemente se llame Sembrando Oportunidades, donde el gobierno de los Estados Unidos invertiría una cantidad, no se ha dicho de cuánto, no se ha dicho cómo, para desarrollar, ¿qué? Un Sembrando Vida en el sur del país y en Centroamérica. ¿Así lo entendemos, Lidia? Justamente, Beto, déjame comentarte que ayer, entre los acuerdos que se alcanzaron en la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y su homólogo Joe Biden, pues, por fin aceptó a Estados Unidos financiar dos de los programas estrellas de este gobierno, Sembrando Vida en el sur de México y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras. Recordemos que el encuentro fue en la oficina Oval y, pues, ellos hablaron acerca de abordar las causas estructurales para que la migración sea opcional. El presidente López Obrador ya le había propuesto en varias ocasiones a su homólogo invertir en Sembrando Vida y que justamente se pudiera extender en los tres países, que son Honduras, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, como parte de los acuerdos, solo se dijo o la Cancillería informó a través de sus redes sociales que sería en el sur de México y se habla, ya hay un número, se habla de que va a ser en beneficio de 40 mil pequeños agricultores, pero como bien dices, no se va a llamar Sembrando Vida, se va a llamar Sembrando Oportunidades. Esto también ya se lo había planteado él a su homólogo en una carta que le envió hace algunos meses para decirle que si se implementa este programa que recordemos en México, se les da 4 mil 500 pesos a los agricultores porque 500 pesos se supone que iban a un fondo de ahorro y a un fondo de inversión y que este dinero lo requiere el gobierno. Este programa decía el presidente López Obrador en su carta que ayudaría a que 330 mil centroamericanos no dejaran sus países en busca del sueño americano o ya del sueño mexicano, porque sabemos que muchos pues ya han visto a México como país de llegada, ya ni siquiera intentan llegar a Estados Unidos. Lidia, son 4 mil 500 pesos los que le dan a cada una de las personas que trabaja en Sembrando Vidas, 4 mil 500 pesos al mes. Exactamente, ellos deben de trabajar sus parcelas, tienen que sembrar árboles frutales y maderables y por eso el gobierno federal les da 4 mil 500 pesos, pero te decía que deberían de ser 5 mil pesos, así está establecido en las reglas de operación, sin embargo nosotros en Expansión Política hace unos meses hicimos una investigación, fuimos a algunos estados, a Veracruz, a Chiapas por ejemplo, platicamos con agricultores y pues te decía, les llega exactamente los 4 mil 500 pesos, los 500 pesos que se les retenían iban a un fondo de inversión y a un fondo de ahorro, 250 pesos se les iban a regresar, los otros 250 pesos eran para realizar como proyectos comunitarios, pero el gobierno, ¿qué crees?, decidió no construir este fondo porque se trataba de un fideicomiso privado y ya sabemos que el presidente López Obrador no quiere esta figura porque decía que es la entrada a la corrupción, entonces como no se construyó este fondo, se habla de que en los próximos meses se les regresarían estos 500 pesos que ahorraron durante 3 años a los sembradores, nada más que hay que saber si se les va a regresar estos 500 pesos con todo y sus ahorros y su rendimiento o nada más los ahorros, porque de ahorro más o menos son 18 mil pesos, pero con un rendimiento tendrían que llegar casi a los 19 mil pesos, sin embargo la Subsecretaría del Bienestar no sabe, o sea, ellos dicen que les van a regresar este dinero, pero no aclarados y con los rendimientos que se generaron. Sí, claro, aquí ya empiezan algunas controversias en ese tema. Lidia, prácticamente platícale al auditorio en qué consiste esto de Sembrando Vida, qué es lo que hacen estos trabajadores, cada cuándo, de cómo son sus jornadas laborales, cómo se les paga, ustedes que han hecho toda esta investigación. Sí, mira, Sembrando Vida es uno de los programas consentidos de esta administración, pues es de los que más presupuesto ha contado, déjame decirte que son 426 mil sembradores que actualmente hay en el país, si un sembrador tiene una parcela de 20 hectáreas puede participar en el programa, lo que ellos hacen es justamente sembrar árboles, como hace un momento comentaba, maderables y frutales, ellos son, digamos, sus propios jefes, ellos deciden a qué hora ir durante la mañana, cuántas horas dedicar, lo que sí es que tienen que garantizar que sus parcelas estén en perfectos estados, si no, de lo contrario, pues son dados de baja del programa. Esto también fue una de las denuncias que tuvimos cuando recorrimos las parcelas, porque digamos que los técnicos son los que tienen todo el poder, allá si tú te atreves a denunciar irregularidades en el programa, pues te sacan. Entonces, pues 4 mil 500 pesos que les llegan cada mes, por supuesto que es una fuente de ingresos importante, porque además recordemos que estamos hablando de comunidades donde a veces no hay trabajo, donde los chicos tienen que emigrar o tienen que ir a otra ciudad para obtener un ingreso. Entonces, ellos valoran muchísimo los 4 mil 500 pesos que reciben. Te decía, lo único que hay que hacer es cuidar tus parcelas y cada mes te llegan los 4 mil 500 pesos a tu tarjeta. ¿Ellos son los dueños de sus parcelas o dónde siembran estos árboles? Se supone que ya un millón de árboles han sido sembrados. ¿Dónde, particularmente, en qué comunidades hicieron ustedes investigación? Te decía, sí, ellos son dueños de sus parcelas. Si tú eres campesino y tienes una parcela, ya no hay programas para el campo. Antes existía Procampo, ahora solamente existe Sembrando Vida. Tú te inscribes y pues ya prácticamente te meten. Tienen que dar semillas, algunas plantas que tienes que ir sembrándolas. Ellos utilizan un sistema que se llama MIAF, que insisto, son plantas frutales y maderables. Y pues con que cumplan, con que sus plantas estén en muy buen estado con eso. Actualmente el programa opera en 20 entidades. Nosotros hicimos recorridos en Veracruz, en Chiapas. Hablamos también con gente en Tabasco, en Guerrero. Y es parte de lo que te comentaba. Ellos sí están contentos con el programa porque no hay que satanizarlo. Sin embargo, es un programa que está lleno de opacidad y que está incumpliendo sus reglas de operación. Como te comentaba hace un momento, ¿qué ha pasado con este fideicomiso? Que no se creó y a pesar de que está en sus reglas de operación, ya ha estado por tres años y no lo crearon. Entonces, la misma Secretaría del Bienestar está incumpliendo con lo que establece la ley. Ustedes han platicado entonces con la gente este nuevo programa. ¿Le conviene más a estos campesinos, a estos trabajadores agrícolas, el sembrar árboles maderables y frutales que cosechar algún tipo de producto que puedan vender también? Pues mira, ahora sí que ahí depende porque hay muchos que se quejan acerca de que el programa no prevé algunas cosas como regar, como contar con algunas plantas para que ellos puedan regar sus sembradíos. Entonces, se enfrentan a este problema. Algunos tienen que transportar en vehículos prestados, tinacos, por ejemplo, porque en algunas comunidades no se les permite hacer pozos. Entonces, tienen esta dificultad para lograr que sus árboles crezcan de manera sana. Pero quienes lo logran, sí han dicho que cosechan una gran cantidad de frutas, por ejemplo. Por ejemplo, han empezado a plantar y cosechar plátanos, coco también, café. Depende de la región. Ellos dedican, pues, se dedican como a esta actividad. Y pues te decía, al final, algunos ya han empezado a recibir cosechas de su trabajo, pero, y a cambio obtienen estos cuatro mil quinientos pesos, ¿no? Porque lo que ellos cosechan lo pueden vender. Exactamente. Ahorita nos cuentas, por ejemplo, cómo les pagan al dueño de la parcela o a los demás. Pero vamos a darle la bienvenida a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Gracias, Alberto, por la invitación. Gerardo, este programa ya nos estaba explicando Lidia Arista, reportera de Expansión Política, que ha sido recibido bien dentro de esta comunidad de trabajadores agrícolas en 20 estados, donde ellos hicieron esta investigación. ¿Qué nos puedes decir tú de este programa, que ya tiene tres años y ya podríamos hablar de una evaluación? ¿Cómo ves tú sembrando vida en México? El problema es que a este gobierno no le gusta la evaluación de las políticas públicas. Hay que ser muy claro con ellos. Hay muchas críticas al programa. Hay jóvenes que están cortando árboles para sembrar nuevos árboles frutales y madrideros. Entonces, un programa de esta magnitud con lo que se ha invertido tiene que hacerse una evaluación integral. Mira, Beto, las políticas públicas es una disciplina de la ciencia política y requiere de mucha técnica para medir el impacto positivo o negativo o neutro que puedan generar. En términos ideológicos, en términos teóricos, suena muy bien, pero puede generar lo que se llaman vicios de la política pública o externalidades negativas. Y estas externalidades negativas las han documentado algunos otros medios nacionales, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una de las partes que nos dices, Lidia, que hay cierta opacidad en cuanto a la información. Te preguntaba yo, Lidia, ya en la práctica, un dueño de terrenos, de tierras, registra a sus trabajadores, cada uno recibe sus 4.500. ¿Cómo se le hace para toda esta evaluación de a quién darle los recursos? No, solamente el beneficiario directo del programa recibe 4.500 pesos. Y esta es una otra dificultad a la que se enfrentan, porque para limpiar sus parcelas, pues generalmente contratan a gente, ellos le llaman chapear, y a veces el chico o señor que limpia cobra 200 pesos, ellos tienen que pagar para que se les lleve agua. Entonces hay algunos que prácticamente dicen que se gastan todo el recurso que les llegan los 4.500 pesos en atender a sus terrenos. Como te decía, el recurso como tal es solamente para el beneficiario directo, el que es el propietario de la tierra. Aunque, pues también se ha revelado que hay en algunas entidades quienes están rentando las parcelas. Entonces, por ejemplo, te pueden cobrar 1.000 pesos y tú recibes 4.500, entonces pues en realidad te quedas con 3.500, ¿no? Y a la otra persona nada más porque te prestó la parcela ya se está llevando pues 1.000 pesitos. Válgame, pues sí, hay una situación ahí que hay que corregir, ¿no, Gerardo Rodríguez? Porque 4.500 pesos, vamos a hacerlo el equivalente a los dólares, serán 250 dólares bien pagados, 250 dólares al mes, cuando, pues bueno, en los Estados Unidos las jornadas de los trabajadores que van hacia allá pues ganan mucho más, ¿no, Gerardo? Sí, la verdad es que es un programa que tiene, que compite contra otras actividades legales e ilegales, por ejemplo, o sea, una hectárea de producción de hoja de coca o de marihuana o de opiáceos, ¿no? Genera mucho más, de opio, te genera mucho más recursos que este programa. Este programa, por ejemplo, no es sustitutivo de producción de droga en regiones como la Tierra Caliente, en el Estado de México, en Guerrero y en Michoacán. Tampoco, tampoco genera incentivos para que los jóvenes varones, sobre todo, porque entre los 18 y los 40 años, es la edad promedio del migrante que va a Estados Unidos, pues tampoco les es rentable, entonces tampoco es un programa que tenga la capacidad para retener a esa mano de obra que está perdiendo el país. Yo te soy muy sincero, a mí me gusta mucho el programa en términos teóricos, pero no se hicieron los estudios de impacto, de implementación, ¿no? Y probablemente sean muchos recursos que está destinando el país y que no están teniendo el impacto que hubiera querido el presidente de la República y el país. Lidia, a ti te preguntaría ya de los últimos cuestionamientos, ¿cómo ves tú esta situación de que le ofrezcan a los migrantes que están queriendo llegar a los Estados Unidos? ¿Sabes qué? Quédate aquí, te vamos a dar 250 dólares al mes. ¿Pudiera empezar a ser la solución para que desistan de su intento de llegar al sueño americano? Bueno, sinceramente no, porque muestra de ello es justamente que en México se implementa el programa Sembrando Vida y tiene más de 400 mil beneficiarios. Sin embargo, la migración mexicana hacia Estados Unidos ha repuntado. Al presidente López Obrador, por supuesto, le importaba venderle ese programa a su homólogo porque en México hemos visto el flujo de migrantes, cómo ha repuntado. Vemos que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 108 mil peticiones de asilo hasta octubre y todavía no concluye el año. Veíamos que el Instituto Nacional de Migración también identificó entre enero y agosto a más de 147 mil personas en condición y regularidad en su territorio. Y bueno, se decía que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha repuntado cifras de las aduanas y protección fronteriza, pues revelan que 590 mil mexicanos fueron detenidos de enero a octubre de este año que representa más o menos el 35% del millón 680 mil de migrantes identificados por esa autoridad en la frontera norte. Entonces, como vemos, nosotros tenemos este programa Sembrando Vida ya implementándose por casi tres años, pero la migración de mexicanos hacia Estados Unidos también ha repuntado. Exactamente. Entonces, más de un millón y medio de mexicanos al menos han intentado llegar a Estados Unidos y regresaron a una tercera parte, a más de 500 mil. Pues vaya situación, Gerardo, donde, te hago la misma pregunta, los migrantes que vienen luchando por esa crisis económica de sus países, por la violencia, ¿aceptarán quedarse en esos trabajos? ¿Cuánto va a durar Sembrando Vida? Pues va a llegar un momento en el que ya no haya que estar sembrando. ¿O cómo es esto, Gerardo? Mira, es un programa que va a continuar si la siguiente administración está al frente de un Norenista, un Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum o Ricardo Monreal. No, podría continuar, pero... Mira, así como hay un ciclo hidrometeorológico, las políticas públicas también tienen un ciclo. Hay que evaluarlas. Y si los resultados de esa evaluación no son... No obtenemos las metas o los resultados esperados, se tienen que hacer cambios, ¿no? Ninguna política pública generada por manos es perfecta, ¿no? Entonces, ahorita debemos de pasar a la parte de la evaluación en la implementación de esta política y si se cumplieron los objetivos para hacer los cambios que se necesitan. Sembrando Vida tiene dos grandes objetivos en términos teóricos, ¿no? Generación de empleo y producción de plantas para la reforestación del país y la reducción del cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, esos dos grandes objetivos hay que evaluarlos y si realmente están funcionando. ¿Están generando empleos? Pues sí, hay una derrama económica, ¿no? Pero esa no necesariamente está cumpliendo con el objetivo de ayudar a reforestar el país, en que cada año perdemos miles, cientos de miles de hectáreas por el cambio climático, por los desastres naturales, por los cambios hidrometeorológicos, por las sequías que está viviendo el país, por la mayor presencia de seres humanos que estamos habitando este país. Con esto termino mi comentario, Alberto. En el año 2000 éramos 100 millones de mexicanos, hoy somos 125 y estamos presionando más al planeta que a nuestro país. Híjole, en 20 años hemos subido ya un cuarto de lo que éramos. Muchísimas gracias, Gerardo, por haber estado con nosotros. Lidia Arista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Meganoticias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Gerardo. Saludos. Saludos. Ahí lo tiene, Sembrando Vida, el programa estelar de los programas sociales de la administración federal en estos momentos. Tiene algunas cuestiones a favor, otras en contra y ahora es el planteamiento para detener la migración de centroamericanos y gente del Caribe que busca llegar a los Estados Unidos, funcionará o no al tiempo. Vamos a una pausa y regresamos en dos minutos aquí a Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.